Gracias, señoría. Señor Parry tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Madrid es ciencia y, como bien ha dicho el consejero, es una realidad estos días que se está celebrando la Semana de la Ciencia y la Innovación en Madrid, un evento de divulgación científica y de participación ciudadana promedido por la Consejería de Educación, cuyo objetivo es atraer a más gente al mundo de la ciencia e implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso científico. Madrid es ciencia y se demuestra también con la amplia red de universidades que son referentes en investigación. Después de escuchar al consejero y todas las medidas que ha anunciado, podemos confirmar que su consejería apuesta y fomenta la investigación y que ha conseguido con su trabajo que seamos referentes a nivel nacional e internacional. Somos la comunidad autónoma con el mayor número de empleados de alta cualificación en actividades de investigación y desarrollo. El gobierno, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cree en la ciencia y eso lo demuestra con los presupuestos del 2025, en el que aumenta la partida en un 36,3%, a diferencia del gobierno de España que tiene los presupuestos congelados por ahora desde el 2023. Y supongo que no destacará si los aprueba por el aumento en la partida de investigación científica, que aumentará por el pago de los chantajes de Puigdemont, Otegi y otros socios. El gobierno de España, perdón, a nosotros no nos encontrarán en el chantaje. Nosotros queremos, junto a todos los españoles, hacer un país más fuerte socialmente, igualitario y competitivo ante los nuevos retos del mundo. No queremos levantar muros, no queremos confrontación, queremos ayudar sin que nos lo pidan. Señorías, el Partido Popular y la Comunidad de Madrid creen de verdad en la investigación, en el trabajo de miles de personas anónimas que trabajan con el objetivo de mejorar y aumentar la esperanza de vida de nuestra región, del que se benefician madrileños y el conjunto de todos los españoles. Madrid es noticia constantemente por apostar por la investigación y por los resultados obtenidos, y todo este talento reconocido y promovido constantemente por este gobierno y, en concreto, por su consejería. Nosotros creemos de verdad en los investigadores científicos y no en los de ciencia ficción del gobierno de España durante la pandemia, mientras la Comunidad de Madrid fomenta la investigación científica para beneficio de todos, el gobierno de España parece que utiliza los fondos de la universidad para progresos familiares. Consejero, siga impulsando la investigación científica, que es nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias.